Piñera se rindió a la izquierda violenta. Terminará haciendo lo que ella dice. A la cabeza de la subversión están, como siempre, los comunistas. Todos sus llanaconas, estilo Heraldo Muñoz, Álvaro Elizalde, Carlos Maldonado, los tontos útiles Jackson y Boric y el infaltable Kerensky, Fuad Chaín, todos impulsando la revolución roja representada por la asamblea constituyente. Lo mismo que usaron Chávez, Maduro y Evo Morales para hacerse del poder, aunque a este último lo hayan logrado echar en el día de ayer. Si Chile no se alza ante la rendición incondicional de Piñera a la violencia comunista, la sociedad libre colapsará y no tendremos salida. Porque asamblea constituyente triunfará, pues el pueblo está engañado. Solo repite consignas y la mayoría las cree. Les han dicho que si hay asamblea constituyente los sueldos subirán, los precios bajarán, habrá educación gratuita y de calidad y atención de salud de primera para los pobres. Y que para eso se debe despojar a los ricos y repartir la plata más igualitariamente. Es decir, la receta comunista tradicional que creíamos que se había extinguido al caer el muro de Berlín. Pero Piñera se ha rendido tal como lo hizo Chamberlain ante Hitler en 1939. Porque no tiene pantalones para enfrentar a la agresión, a la violencia terrorista. Pero tal como Chamberlain se ha humillado para evitar la guerra, pero tendrá la humillación y también la guerra, según le advirtió Churchill. Y se cumplió. Todos los supuestos frutos de la Asamblea Constituyente son falsos. Pero es el mismo mensaje que es de que en el sentido de que es la gran solución. El mismo que ha comprado el propio Piñera, que es otro compañero de ruta de los comunistas. Son frutos falsos porque el Estado y el gobierno tienen hoy de más los recursos para que los pobres mejoren sus ingresos, tengan buena educación para sus hijos y mejor atención de salud junto con más igualdad de ingresos entre los chilenos. Los tienen pero no se los dan. He repetido una y otra vez una verdad certificada por el ex ministro de Hacienda Rolf Lüders. Si el gasto social fiscal contemplado en el presupuesto se le diera directamente al 20% de las familias más pobres de Chile, cada familia tendría un ingreso mensual de 2,5 millones de pesos. Es decir, no sería pobre, sino que pasaría a ser del sector acomodado que hasta debe pagar impuesto global complementario. Esa es la verdad, esa es la realidad. La plata está. Pero nos encontramos que esto no sucede. ¿Por qué? Porque una burocracia de izquierda se queda con el 60% del gasto social a través de 580 programas burocráticos estatales que no cumplen su tarea y que solo sirven para que tengan pegas los clientes de los partidos políticos de izquierda. Eso es lo que debe determinarse. Ese dinero no debe quedar en manos de la burocracia izquierdista, sino de los pobres. Igualdad. Si cada familia pobre tuviera los 2,5 millones de pesos mensuales del gasto social, no sería pobre. Chile pasaría a ser un país más igualitario que la mayoría. ¿Por qué no se puede hacer esto? Porque los políticos que manejan el país ganan sus votos dando pegas a los apitutados que se quedan con el 60% del gasto social fiscal. Esa es la verdad. Y eso es lo que hay que terminar. Los que piden asamblea constituyente son los que se quedan con la plata que debería ir a los pobres. Si además estos pidieran captar la plata fiscal que se destina hacia mil falsos exonerados de izquierda y se terminaron los privilegios en pensiones, educación gratis y salud gratis que los extremistas obtuvieron de las comisiones Rettig y Vallech, desaparecería la pobreza de nuestro país. Pero una complicidad tácita y antigua de Piñera con el comunismo impide que esas rectificaciones se hayan hecho o se hagan. Y ahora Piñera se ha rendido públicamente ante la violencia de la extrema izquierda, entregando la constitución. El pánico se ha apoderado de toda la ciudadanía honrada. Por eso el dólar llegó a 800 pesos. Por eso la bolsa de valores se ha hundido, se ha desplomado. Piñera ha sufrido la humillación y sin embargo no ha evitado la violencia. Ha tenido las dos cosas, humillación y la violencia está peor que nunca. Pero Chile ya no puede resistir más esta complicidad de Piñera con la extrema izquierda, que quiere llevar a un pueblo engañado por eslóganes falsos a establecer la asamblea constituyente que precedió a las dictaduras de Chávez, Maduro y Evo Morales. Hay una solución. Esto se puede remediar. Aquí el primer paso consiste en conseguir que haya un presidente que restablezca el orden público y termine con los saqueos, incendios, asaltos, bloqueos de rutas y agresiones. Pero ni las fuerzas armadas ni carabineros pueden hacerlo porque ya una vez lo hicieron y la izquierda se ha vengado con la complicidad activa de Piñera que se ha querellado y han metido presos a todos los uniformados que evitaron el triunfo de la violencia terrorista ya una vez. Luego los únicos que podrían enfrentar la violencia con sus armas no lo hacen porque les esperaría a la cárcel. No le creen a Piñera ni a las garantías de que éste podría ofrecerles. Ya los engañó antes. Nadie confía en él. La única salida que tiene Chile hoy para evitar perder su democracia por la vía de la asamblea constituyente y terminar como Venezuela o Bolivia que también tuvieron sus asambleas constituyentes antes de perder sus democracias es que haya un gobernante creíble para las fuerzas armadas y carabineros y que les garantice que si enfrentan al terrorismo violento no serán víctimas de la venganza comunista judicial. Por eso Piñera debe nombrar ministro del interior a una persona como José Antonio Kast y enseguida renunciar a la presidencia dejando la vicepresidencia de la república en manos del ministro del interior que es una persona que puede ofrecer garantías a las fuerzas armadas y carabineros de que se enfrentan al terrorismo violentista con los medios de que disponen no serán objeto de la venganza de los jueces rojos ni de las querellas del propio Piñera como ha sucedido en el caso de los que combateron el terrorismo antes. En esa forma se pacificaría inmediatamente el país. Si después se consigue que el gasto social fiscal llegue íntegro al 20% más pobre habrá una inmediata sensación de bienestar general y de pacificación social y con el orden y la redistribución del dinero fiscal volverá la prosperidad económica y estoy cierto en la elección presidencial que deberá tener lugar 90 días después de la convocatoria tras la renuncia de Piñera la mayoría silenciosa de los chilenos votará por el orden, la prosperidad, la sociedad libre y la democracia y recuperaremos la tranquilidad pública, la estabilidad y la libertad que hoy están tan gravemente amenazadas.